Bueno, buenos días a todos. Vamos a esperar un par de minutos si nos importa porque estamos pendientes de que entre otra persona que creemos que va a comparecer también, así que esperamos un par de minutitos. Espero que no nos retrasemos mucho. Gracias y disculpad. Gracias. 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 Hola, buenos días a todos, a los que estáis aquí y nos estáis viendo a través de los medios. Queridos, queremos presentaros la feria, concretamente la fiesta de las flores que se va a celebrar en Burgos el día 13, 14 y 15 de mayo, que vienen los floristas de todas las escuelas de España para rendir el homenaje que es el noveno año que ya se hace concretamente a la diosa Flora. La diosa Flora que la tenemos en el huerto del rey, que es la que da comienzo y imagen porque es la diosa de las flores, los jardines y la primavera. El homenaje empieza ahí y alrededor de todo el entorno y por supuesto el homenaje a nuestra catedral en ese año más que hemos tenido que ampliar por el octavo centenario que la pandemia nos dejó un poco más. Un poco. 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 Y luego tenemos el mercado de las flores, que es lo que, bueno, al final la asociación de floristas de Burgos, Flojabur, que somos cuatro empresas que año a año nos esforzamos por llevar esta fiesta adelante, que son Coquelicot Flores, Regalos Jimena, Jardí Ibérica y Cultura de Flor. Somos los cuatro que al final pues estamos ahí esforzándonos año tras año para que esta fiesta salga adelante y nuestra ciudad pues al final sea como una ciudad referente en el mundo floral en España. Y bueno, es importante para nosotros el poder seguir manteniendo esta fiesta porque ha costado mucho el llevarla a cabo durante estos nueve años que llevamos. Y yo creo que ya una vez que está consolidada dentro del sector, pues yo creo que el ayuntamiento y la ciudadanía pues tienen que apostar por ella y seguir. Y seguir. Además este año se nos juntan muchas asociaciones de la propia ciudad, como los amigos de la asociación del Bonsai, tenemos la asociación de jardineros, ¿no? Creo que es una de... El taller del ayuntamiento de Huertos 2. El taller de Huertos 2 del ayuntamiento. El colegio María Madre, que tenemos voluntarios. Bueno, pues al final, cada año se van la escuela de diseño, que este año como novedad va a decorar la fachada del ayuntamiento, que se decoró hace cuatro años en una de las fiestas y la habíamos dejado abandonada y hemos vuelto otra vez a la plaza del ayuntamiento. Y luego el marcio San Juan, que también va a haber decoraciones. Bueno, como veis, aparte talleres que va a haber en la plaza Huertos del Rey durante este fin de semana. Yo creo que el proyecto es ambicioso. Yo creo que viene mucha gente de fuera a visitar la ciudad este fin de semana. Y yo creo que, bueno, yo creo que es una fiesta que a la gente la espera, como agua de mayo, ¿no? Nunca mejor dicho. Y yo creo que además el tiempo nos va a acompañar. Así que yo desde aquí solamente puedo decir que en nombre de mis compañeras, que invitar a todos los burgaleses y a todas las personas que nos estén viendo desde fuera de nuestra ciudad, que vengan a visitarnos este fin de semana. Porque vivimos en un museo al aire libre, que es nuestra ciudad. Y yo creo que un museo al aire libre lleno de flores, pues ya es como la guinda del pastel. Ana. Lo mismo. Gracias. No hay más. Efectivamente. Gracias. Pues muchas gracias a los tres. No sé si hay alguien en sala, si no tenemos también abierto el chat para las preguntas que queráis. En sala no hay. Vale, de acuerdo. Pues tenemos habilitado el chat por si alguno de los que estáis conectados online queréis hacer alguna pregunta. El correo de Burgos pregunta cuántos floristas vendrán. Pues floristas este año son 45 floristas de fuera de nuestra ciudad, más de 20 voluntarios y nosotros que somos como un equipo de 10 personas. Así que en total más o menos entre 60 y 70 personas son las que componen el grueso del montaje. Cadenaser pregunta de dónde van a venir estos floristas y también los talleristas que van a realizar las actividades. Pues os digo, lo voy a leer porque si no me voy a dejar alguna y luego. Mira, en primer lugar Interflora España que participa, que está en la Plaza del Rey San Fernando. Tenemos a la Escuela de Andalucía de Arte Floral que está en la escala de Sarmental. De Florart, Plaza de la Flora, Laboratorio Floral, Plaza de la Flora, Escuela Española de Arte Floral. Tenemos a la Asociación de Floristas de Toledo. Tenemos a la Asociación de Floristas Clavel que también está en el entorno de la catedral. Y luego tenemos, me falta una creo, ¿no? Al norte, que también está en Capitanía. Y la agrupación de Castilla y León, Valencia y Cataluña que está en el Palacio de Capitanía. El Correo de Burgos pregunta si se planteará otra ubicación para la fiesta del próximo año debido al conflicto con los hosteleros de la flora. Vamos a ver, normalmente el comienzo de este acto, como ha dicho perfectamente David, esto empezó, y lo he comentado yo, hace nueve años. Partiendo de ese mercado, de esa plaza del huerto del Rey, terminando en homenaje tanto en la parte superior por Castilfale, la parte de abajo. Pero, por supuesto que la ciudad de Burgos va a tener otros emplazamientos que nos pondremos a trabajar en ellos que sean importantes para la ciudad y para el ciudadano. Y que se pueda rendir homenaje a otros lugares dentro de la ciudad. Tenemos desde un Salesmes, que es el patrono de nuestra ciudad. Tenemos la iglesia de Gamonal. Es decir, no estamos cerrados a ningún lugar ni siempre en el mismo sitio. Es decir, el que se volviera este año era nuevamente a lo que era al origen de la plaza. Era por rendir ese homenaje a nuestra catedral y al emplazamiento también del año Sacobeo. A todos los peregrinos que están llegando. Pues bueno, era algo obligado por estos dos años de pandemia. Pero no se está cerrado a que vayamos siempre en el mismo evento. Tenemos muchos lugares dentro de esta ciudad de Burgos para poder hacer emplazamientos de este tipo. Sobre todo con un grupo, como lo decía David, que ya está afianzado y que en Burgos es referente. Pero no solamente en esta ciudad, sino ha llegado incluso a Europa. Sabéis que se celebró Interflora el año pasado aquí, los mejores maestros florales. Y es algo que en Burgos tenemos dos premios nacionales. Esto es a tener en cuenta. Esto quiere decir dos mujeres. Quiere decir que en Burgos se están haciendo en este colectivo algo muy, muy bueno. Y que nos están representando en cualquier evento que se hace fuera de España. Incluso hoy en España, en otras ciudades. Pero buscaremos otros emplazamientos para seguir embelleciendo la ciudad. Y para que los ciudadanos y los turistas se sientan orgullosos de la ciudad de Burgos. Y nos recuerden por estas cosas. No por otros actos que nos han ido recordando a lo largo del tiempo en la prensa. Que nos da pena que nos recuerden por esos actos. Es decir, esto es lo que tiene que marcar la ciudad de Burgos. Y se nos tiene que conocer. No solamente por eventos similares. Es decir, que marquen y unan a la ciudad y a los ciudadanos. Pues parece que no hay más preguntas. Así que lo dejamos aquí. Muchas gracias a los tres. Buen día. Muchas gracias a vosotros por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.